Estamos siempre en California, allí las leyes de inmigración no permiten que empresas privadas contraten a personas sin documentos legales, pero que están capacitadas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y muchos estudiantes en este momento y su futuro no serán capaces de ejercer esto si no hay una reforma migratoria integral. Algunos de los nombres más influyentes de Silicon Valley están uniendo fuerzas con grupos de la inmigración y los legisladores para presionar por cambios integrales en la ley de inmigración de Estados Unidos. Quieren que los legisladores en Washington reformen el sistema de inmigración para que las empresas estadounidenses puedan aprovechar el inmenso talento de los trabajadores que no son ciudadanos estadounidenses. La congresista Zoe Luxren de Silicon Valley dice que el sistema está deteriorado. La razón para realizar una reforma de las leyes de inmigración es porque es un desastre de pie a cabeza. Nadie es más consciente del problema que los 3,700 estudiantes de más de 130 países que asisten a la prestigiosa Universidad de Stanford situado en el corazón de Silicon Valley. Muchos estudiantes extranjeros quieren permanecer en los Estados Unidos para trabajar para empresas de tecnología. Las regulaciones actuales hacen muy difícil que los extranjeros puedan quedarse aquí en América. Pienso que los estadounidenses deberían estar abiertos a aceptar a los inmigrantes a integrarlos en la economía del país y a utilizar sus talentos. John Pearson es el director del Centro Internacional de Victor en Stanford. Deberían otorgar más Green Card a los trabajadores calificados para que puedan venir a Estados Unidos. Se tienen que realizar algunos cambios en la cantidad de cupos del país y en los tiempos de procesamiento. Cuando se suman estos tres factores, el proceso para tener una Green Card puede llegar a ser muy frustrante. Muchos estudiantes de otros países estudian en las universidades norteamericanas y no tienen intención de quedarse aquí. Se han comprometido a regresar a sus países de origen donde se apreciará su formación y educación. Mi plan consiste en estudiar en Estados Unidos. No tengo planes de quedarme a trabajar aquí. Para las empresas de alta tecnología en Silicon Valley es importante incrementar el acceso a las visas para el crecimiento económico continuo. Y en los próximos 10 años, la economía estadounidense espera agregar al menos un millón de puestos de trabajo de informática. Al ritmo actual, las universidades americanas no producirán ni la mitad del número de trabajadores calificados para ocupar esos puestos. Como impulso de la reforma migratoria en Washington, ejecutivos en el Silicon Valley esperan contratar pronto más trabajadores extranjeros que estén altamente calificados en ciencia, tecnología, ingeniería y además en matemáticas, incluyendo miles de ellos que han sido formados en las universidades de los Estados Unidos. Rachel Silverman para TALESUR, Universidad de Stanford en Palo Alto, California. Es momento.